Soy hombre de pocas palabras, prefiero que hablen los hechos No me gusta ser hablador, soy hombre que jala parejo Tengo mi carácter señores, yo no soy ningún pendejo Fui todo un rebelde sin causa y a la fecha lo sigo siendo A pesar de que me gusta el desmadre, al jale le entraba parejo Porque pasé muchas carencias, no pienso pasarlas de nuevo El juntarme con gente más grande formó mi carácter señores Cuando cumplí los catorce me crucé para el otro lado Le agradezco a mi cuñado, él fue quien me tendió la mano Caminar por el desierto fue duro y también arriesgado No me detuve ante nada, pues ya estaba mentalizado Caminé y no me detuve Ya no quería estar atrasado Saludos al puñado Florencio Muñoz Al llegar a California me puse a buscar el trabajo De ayudante de carpeterón Con tres me puse a echarle chingazos Mis hermanos Juan y Alejandro están conmigo de este lado Alberto Duarte es mi nombre, yo soy de familia muy grande Siete hermanos en total orgullosos de nuestra sangre En México están casi todos, les mando un abrazo muy grande Chiaparrito de esta altura, herencia de los Duarte Mucha gente ya lo sabe que siempre le tiro a lo grande Se vino pa' California para su suerte rifarse Más de diez años ya llevo viviendo acá en el Gabancho Mando un saludo a mi amigo Andrés Vargas Lo admiro por ser un tipazo Me gusta andar en los bailes Y bailar las damas con rato Y bailar las damas con rato